Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando y ahora también viendo a lo largo de esta grabación que tenemos de nuestro podcast InnovaVP. Recuerda que este es un espacio para hablar acerca de iniciativas de emprendimiento, de negocios, del desarrollo empresarial, de innovación, de mentalidad, de ideas y todo aquello que nos sirve para construir nuestra mentalidad emprendedora y nuestro camino empresarial. Sé bienvenido a la Universidad del Valle de Puebla a través del programa InnovaVP y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema fascinante que son las franquicias. Vamos a conocer un poco más acerca de qué son, cómo funcionan, cuáles son sus ventajas, cómo le puedo hacer para adquirir una franquicia y cuáles son los elementos que debo conocer antes de aventurarme a este mundo de las franquicias. Y para ello nos acompaña un invitado muy especial, experto en esta área que es Julio Morales, que él es CEO de una empresa que estoy seguro que muchos ya conocemos aquí en Puebla o en la Ciudad de México y Estado de México también, que es Crepelandia. Si tú has pasado por allí, si ya la probaste, yo estoy seguro que sabes de lo que te estoy hablando y si no, no esperes más y ve a la Crepelandia más cercana que tengas y come la crepa que más te guste porque estoy seguro que te van a encantar. Y hoy Julio nos va a acompañar para hablar acerca de este mundo de las franquicias. Pero ¿quién es Julio Morales? Aparte de ser CEO de Crepelandia, él también es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias aquí en la Ciudad de Puebla y de igual forma vicepresidente de Desarrollo Emprendedor de la Canirac aquí en Puebla. Además tiene un premio bastante importante que es el premio a la franquicia mejor reestructurada por la Asociación Mexicana de Franquicias. Y él nos va a platicar de este fascinante tema de cómo iniciar una franquicia, qué son, para qué sirven y unas cositas más que también nos va a platicar secretos industriales y secretos de también de las personalidades de este mundo de las franquicias. Julio, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación para platicarnos acerca de las franquicias. Sergio, es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo experiencias del mundo emprendedor y del mundo de las franquicias, que es últimamente lo que he estado haciendo principalmente como una de las estrategias de crecimiento de la marca que me toca dirigir, que es Crepelandia. Tenemos ya un buen tiempo en el mercado, ya varias sucursales, ahorita estamos en una etapa de expansión muy interesante en tema de franquicias, gracias a la estructuración que tenemos, que un poquito más adelante vamos a platicar al respecto. Pero es un gusto estar aquí con ustedes, como siempre, cada que me invitan, yo con gusto vengo a compartir experiencias. Muchas gracias. Julio, platícanos un poquito acerca de ti. ¿De dónde viene Julio? Ok, yo soy originario de la Ciudad de México y vengo de una familia emprendedora, toda la familia siempre ha sido emprendedora, principalmente restauranteros. Todos somos restauranteros desde mi tío abuelo, que empezó con una marca muy conocida en Puebla, por cierto que se llama La Vaca Negra. Aquí en Puebla él empezó con esa marca, influenciados todos por él. Empezamos todos, o empezaron mis tíos y mi papá a incursionar en el tema restaurantero en Ciudad de México y aquí en Puebla también. Y pues yo desde muy chiquito, pues literalmente siempre viví en los restaurantes, siempre. Llevo en la parte operativa de los restaurantes, trabajé en todo. Fui pizzero, panadero, mesero, garrotero, cajero, todo, todo, todo. Después cuando me meto a la universidad, me meto a la parte administrativa ya del restaurante y ahora empiezo a ver temas de contabilidad, de financieros, de recursos humanos, de marketing. O sea, empecé a conocer las tripas del negocio desde la operación, luego desde la administración y es por eso que tengo como toda esa experiencia de alimentos y bebidas, ¿no? De ahí, después de que termino de estudiar la licenciatura en administración de empresas en la Ciudad de México, me meto a un programa de estos de trainees que varias universidades tienen para vincular con varias empresas al término de la licenciatura. Y me meto y me seleccionan en dos empresas súper importantes, las dos súper. Me seleccionan en ICA, Ingenieros Civiles Asociados, y me seleccionan en Deloitte, la empresa de auditoría más grande del mundo, ¿no? Entonces, yo empecé a meterme a ese tema del programa de trainees porque, como te platico, hasta ese momento yo no tenía la, digamos, la experiencia o el ejemplo cercano de lo que era trabajar en una gran empresa. Por eso tenía esa curiosidad, ¿no? De probar el mercado laboral y una carrera laboral en una empresa y ver qué onda, ¿no? Afortunadamente, me seleccionan en las dos y me toca escoger. Entonces, decido elegir a Deloitte y estuve trabajando en Deloitte como año y medio más o menos en la parte de atracción del talento ahí, en Torremayor, Reforma, o sea, yo estaba súper feliz ahí, súper feliz. Es una gran, gran empresa para trabajar. Si mi idea hubiera sido quedarme en el mundo laboral, sin duda, seguiría ahí. Tengo varios amigos que ahí siguen, muy felices, y yo lo viví, y sí, es una empresa de clase mundial y súper, súper buena. Pero, como te digo, yo estaba influenciado desde muy chiquito por la familia, por la parte emprendedora y todo. Entonces, tenía esa cosquillita, esa cosquillita de arrancar un proyecto, de dirigir un proyecto desde ceros, y es así como decido renunciar a Deloitte, que todos me decían que estaba loco porque entrar es muy difícil, muy difícil. Y decido renunciar y empiezo el proyecto que hoy se llama Crepelandia, no se llamaba así en ese entonces, hoy se llama Crepelandia, y lo inicio en Ciudad de Puebla. Me mudo para Puebla, nueva ciudad, nuevo todo, un nuevo negocio, y es así como llego aquí a esta ciudad que me encanta, me encanta vivir en Puebla. Y eso, pues, tiene 12 años ya. Ya, es bastante interesante cómo es esta transición. A muchos de los emprendedores que me ha tocado la fortuna de entrevistar, a los cuales les mando un gran saludo, muchos me han platicado esta transición del mundo laboral, de esa estabilidad económica, de esa percepción social que uno genera, decir, una persona estable económicamente hablando por un trabajo, y dejar todo eso, lo que mucha gente hoy pelea, esta bendición que muchos buscan de una estabilidad, y decidir hasta cierto punto patear eso por perseguir un sueño, siempre es una aventura bastante interesante, y muchos me han platicado esa experiencia. Todos me decían que estaba yo loco, que cómo me atrevo a dejar esa estabilidad para buscar un sueño, y si no funciona, y si te va mal, y si no te sale. Sí. Y siempre sale la respuesta desde lo más profundo de nuestro corazón, pero y si sí. Exacto. Pero y si sí funciona, pero y si sí pega. Y me da mucho gusto que nos platiques un poquito acerca de ese previews, qué fue de julio antes de Crepelandia, y cómo ha sido Crepelandia, yo no sabía que había iniciado aquí en Puebla. Sí. Y síguenos platicando un poquito de este negocio de Crepelandia, cómo surgió, por qué Crepas. Sí. En ese momento estábamos abriendo, tenemos en el catálogo de empresas otros giros también, tenemos torterías, enchiladerías, tenemos un restaurante como tipo cafetería, como tipo Bipstocks, algo así. Tenemos un restaurante de cortes de carne en Atlixco, en el corredor gastronómico de Atlixco. Te platico esto porque ya teníamos proveedores de equipo de cocina industrial. O sea, ya para nosotros, te digo, estábamos en la industria toda la vida. En ese momento estaba surgiendo la crepa como la conocemos hoy. Cinépolis fue la marca que metió la crepa, que la introdujo al mercado mexicano y la tropicalizó así. Porque en realidad la crepa es un alimento francés muy gourmet, o puede ser tan gourmet como tú quieras. Pero esta empresa de cines la tropicalizó y la metió así aquí a México. Y en ese entonces solamente había en los cines crepas. Entonces, de repente, en ese momento coincide que estábamos abriendo una de las torterías y íbamos al proveedor donde comprábamos el equipo de cocina industrial y veo que ya tienen las creperas ahí. Entonces, ya las acababan de lanzar a la venta. Entonces, empiezo a pensar que podía ser viable emprender un negocio así. Ahora, ¿por qué lo emprendí así? Porque primero era una tendencia, te digo. O sea, no había creperías todavía. Apenas empezaban a surgir y eso en los cines. Y empecé a desarrollar el modelo así porque derivado de que ya teníamos experiencia en restaurantes, manejar un restaurante es sumamente complejo. Porque tienes muchos empleados, muchos insumos, muchos puntos operativos que cuidar. O sea, si es realmente complejo un restaurante, lo he vivido, te digo, y por eso te lo digo. Entonces, yo quería un negocio mucho más ágil, mucho más ligero, más reproducible y más rápido. Porque yo desde el principio lo vi con esa óptica de tener 100, 200, 300 sucursales que se pudieran replicar. Por eso no emprendí un restaurante. Entonces, lo empecé a idear, plasmo el proyecto, hago el plan de negocios y ya teníamos presencia en algunos centros comerciales, tanto en Puebla como en Ciudad de México. Y es ahí donde aprovecho ya la relación que teníamos para poder meter la propuesta de una marca desde ceros. Difícilmente una marca desde ceros es aceptada en un centro comercial. Casi, casi los centros comerciales siempre rentan a puras franquicias. Nosotros como ya teníamos el bagaje anterior de los negocios que ya traíamos, por eso nos dan esa oportunidad de empezar con Crepelandia en estos centros comerciales. Y es por eso que empezamos el modelo así. Una anécdota que siempre platico es que yo personalmente no sabía hacer crepas. Yo aprendí a hacer crepas hasta después de dos años de haber empezado Crepelandia. Y lo aprendí por un tema más de liderazgo que por un tema de necesidad operativa. O sea, yo desde el principio lo ideé así. Lo estructuré para que operara la capacitación de los chicos que trabajaban, el sistema con el cual iba a controlar. O sea, desde el principio nunca me metí yo, y hasta la fecha nunca me he metido yo a operar una sucursal ni desde que empecé. Porque siempre lo vi con esa óptica de más bien controlar, más bien administrar, más bien replicar. Y hasta después de dos años aprendí por un tema de liderazgo que las chicas me decían que cómo podía tener creperías y yo no sabía hacer crepas. Entonces por eso fue que aprendí. Pero te platico, desde el principio la concepción del negocio fue con esa mira de hacerlo ligero, fácil de operar, fácil de controlar y fácil de replicar. Qué interesante las oportunidades que se fueron dando debido a la previa que había ya. Yo sé que es complicado tal vez un negocio nuevo entrar directamente en una plaza comercial, porque como bien lo mencionaba, se los dan a franquicias, se los dan a empresas ya reconocidas, porque eso aumenta la plusvalidad de la plaza. Y tener la oportunidad de ingresar desde el principio a un lugar bastante concurrido, donde puede haber, donde hay una afluencia bastante grande de prospectos, pues es una fortuna bastante grande. Y muchos tal vez se enfrentan a ese reto de, yo sigo vendiendo afuera y no tengo la oportunidad quizá de entrar a una plaza. Y el poder iniciar el negocio en grande desde el principio, yo creo que también ha podido ser uno de esos detonantes que haya hecho crecer la marca más rápido. Bueno, puede ser, pero fíjate que tampoco es una limitante, porque hay muchísimos ejemplos que les puedo platicar de marcas que empezaron en algunas avenidas principales, ¿no? Digo, no todos son los centros comerciales también. Hay marcas que, no sé si podemos mencionar algo aquí en Puebla, esta de tacos es muy famosa aquí, que está muy adornada. O sea, empezaron así también. Un café muy importante en la Ciudad de México también empezó así. O sea, digo, no es una limitante, pues, para poderlo hacer o no, ¿no? Depende del modelo de negocio. Aparte, nosotros en ese momento las circunstancias ya, digamos, ya teníamos operación ahí. También probablemente si hubiéramos tenido operación en algunas avenidas, hubiéramos empezado Crepelandia como un side business de uno de los restaurantes, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, digo, las circunstancias se dieron así, pero no es algo que haya determinado el funcionamiento, ¿no? Porque te digo, si hubiéramos estado en algunas avenidas, muy probablemente hubiéramos hecho Crepelandia como el side business de algunos de los restaurantes, ¿no? Sí, claro. No es un determinante para el crecimiento de manera inmediata, ¿no? O para empezar. O para empezar. Muchas veces, y existe esta gran cantidad de emprendedores que dice, es que si yo no lo puedo hacer en grande, mejor no inicio. Y es una limitante que nos ponemos de, no queremos pasar este proceso de iniciar desde abajo, por decirlo de esa manera, y vivir esta aventura de crecer el negocio. Sí. Muy bien. Platícame un poquito acerca de, ¿qué son las franquicias? Tal vez muchos tenemos todavía esa duda de, ¿qué es una franquicia? Escuchamos franquicias por todos lados, pero no sabemos qué es. Ok. Mira, la definición legal es muy sencilla. Es un licenciamiento de uso de marca con un programa de asistencia técnica. Así lo define el INPI en sus artículos 142, ¿vis? Esa es la definición legal de una franquicia. ¿Por qué empiezo con la definición legal de una franquicia? Porque la franquicia es un tema que trae consigo varios temas dentro de sí mismo. No es un tema de comercial, solo de vender franquicias. Es un tema legal de hacer contratos de franquicia que regulan las relaciones entre franquiciantes y franquiciatarios. ¿Quién es el franquiciante? El franquiciante es el que crea la marca, los dueños de la marca, y quien ofrece las franquicias. Los franquiciatarios son quienes emprenden, porque es una forma de emprender mediante una franquicia. El franquiciatario es quien invierte en una franquicia y se adquiere una, dos, tres, cuatro, cinco sucursales. Y también la relación es muy sencilla. O sea, el franquiciante le ayuda a todos los procesos, desde la preapertura, la apertura y luego la postapertura para el franquiciatario, para subirlo a un barco que ya va caminando, que ya trae un montón de experiencia, en el cual el franquiciatario se va a ahorrar muchísimos errores, muchísimos desaciertos, muchísimos fracasos, y donde ya hay una estructura que funciona y funciona bien. Entonces, el franquiciatario se sube a un barco que ya va, y a través del programa de asistencia técnica que el franquiciante le da, es decir, todos los apoyos que le da el franquiciante al franquiciatario, el franquiciatario, la idea es que le vaya bien en esa que abrió, y luego habrá dos, y luego tres, y luego cuatro, y un franquiciatario que se cree en multiunidades. Ese es el fundamento de la franquicia. Y el franquiciatario, a través del tiempo, le paga una regalía mensual al franquiciante por el uso de la marca y por el programa de asistencia técnica. Así es como funciona la franquicia, y así es como debería estar constituida la relación entre franquiciante y franquiciatarios. Dentro del mundo de las franquicias hay muchísimos mitos, que igual ahorita si quieres platicamos algunos, pero esa es la definición legal y el cómo funciona un sistema de franquicias con los docentes, franquiciatario y franquiciante. Muy bien. A ver si entendí. Una franquicia como tal es un modelo de negocios que ya está hecho, que ya funciona, y yo como inversionista o emprendedor decido sumarme, por supuesto, me tienen que dar luz verde, ¿no? El franquiciante tiene que aceptarme. Es seguro que hay algo que vamos a platicar, sí. Sí, me acuerdo que hace unos días te escuché en una conferencia que nos compartiste aquí en la universidad, y mencionabas el famoso know who. Exacto. Con quién tengo que hacer el negocio, ¿no? Entonces, imaginemos que yo decido postularme para una franquicia de crepelandia, porque yo quiero poner un negocio de crepas, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces, yo invierto el monto que me dice el franquiciante, me dan todo el sistema, toda la investigación de mercados, todo lo que se requiere para montar el negocio, y la capacitación para poderlo llevar a cabo. Y yo tengo que pagar cada mes o cada cierto tiempo un costo del acompañamiento, del uso de marca, todos estos estatutos que vienen involucrados para poder seguir creciendo y seguir siendo parte de este proyecto. Es correcto. Sí, lo mencionábamos apenas hace unos días, como bien dices, de que la franquicia, ese proceso de otorgamiento, porque es un proceso de otorgamiento de franquicia, se hace así, como un otorgamiento, no como una venta. Muchas veces es uno de los mitos o desconocimiento que hay en la industria de franquicias, que las franquicias se compran o las franquicias se venden, y no es un tema comercial, o no debería. Lo es, en muchos ejemplos, equivocadamente, lo es, lo hacen como un tema comercial, pero no debería ser un tema comercial, debería ser un tema de otorgamiento. Yo les platico siempre que se debería de asemejar más a un proceso de reclutamiento y selección que a un proceso de venta, porque no se trata de venderle la franquicia a quien te la compre, porque de ahí pueden surgir muchísimos problemas por no habersele otorgado a alguien con el perfil adecuado. Tú, como franquiciante, tienes que tener, o un franquiciante, debería tener el perfil del franquicetario ideal a quien se la van a otorgar. Ese perfil está determinado, pues, por el sistema operativo de la franquicia, por el plan de expansión, incluso de la franquicia, pero debe haber un perfil del franquicetario, el cual no debería de permitir que quien tenga el dinero en la mesa, venga y lo ponga y se la des, porque eso va a traer a la larga muchos problemas que surgen por estar mal desde ahí. Por eso te digo, una franquicia seria debería tener ese perfil, y si tú, por ejemplo, quisieras una franquicia de alguna marca, deberías de ingresar una solicitud a esa franquicia, esa franquicia te evalúa, muchas franquicias se evalúan hasta perfil psicométrico. O sea, te digo que se parece más a un tema de reclutamiento y selección que un tema de franquicia. Y a través de esa evaluación que te hacen, te pueden decir, las primeras citas, la primera cita, la segunda cita, se puede determinar si eres candidato viable o no, o la otra, si también tú ya conociendo a la marca, es una marca viable para ti o no. O sea, por eso te digo, es un proceso de reclutamiento y selección en ambos sentidos. Porque igual un franquicetario puede decir, ya conociendo la marca bien, ya viendo los detalles, viendo todos los puntos y comas del contrato incluso, pues si no, sabes que mejor no. Entonces se desecha el proceso, desde la parte del franquicetario. O desde la parte del franquiciante, no es que sabes que este franquicetario o este candidato a franquicetario no tiene una idea clara de lo que va a ser o no cuadra con el perfil que buscamos para la expansión en esa ciudad. Entonces no. Así debería de ser un proceso de otorgamiento, que no es un proceso comercial. Sí, claro. Esto es también como cuando voy a elegir una carrera, una profesión. Tengo que determinar, darme cuenta, investigar qué es lo que conlleva, qué es lo que voy a encontrar allí, qué es lo que yo le puedo ofrecer también al crecimiento de la marca en este caso para ver si soy el candidato ideal y si el negocio también está alineado quizá a mis principios, a mis valores, a mis objetivos, a lo que yo deseo alcanzar. Ya nos platicaste un poquito acerca de también cuáles son algunas de las ventajas de tener una franquicia. El acompañamiento, la marca también. No es lo mismo iniciar una marca de cero y empezarla a construir que poder apalancarse de una marca ya establecida, ya con presencia, con un renombre también y que eso es una garantía hasta cierto punto de ventas. Sí, que fíjate que eso nos lleva un poquito al comentario que decíamos hace un ratito de emprender, cómo hacer la transición de estar en el mundo laboral a pasarte al mundo de negocios, ¿no? O sea, emprender, cómo pasarte a este lado. Yo creo que mucho tiene que ver con las edades. Yo, por ejemplo, cuando hice ese movimiento, tenía 23 años, o sea, no tenía dependientes económicos, estaba en una etapa de mi vida en la que podía adquirir mucho riesgo, ¿no? Y en realidad sí, fue así. Si no me salía, pues igual me he regresado a trabajar, ¿no? O sea, pero te digo, tiene que ver, creo que, con las edades también de la persona. La franquicia significa una excelente alternativa para alguien que ya tiene a lo mejor algunos compromisos o que ya no puede equivocarse tanto o no puede arriesgar tanto, pero que quiere emprender. Varios de nuestros candidatos a franquicia son del mundo laboral que quieren emprender, que quieren pasarse, incluso algunos, no saliéndose de su trabajo y viendo primero cómo jala la franquicia y a lo mejor se salen cuando ya van a abrir la segunda. Entonces, ese es el tema de la franquicia también, que se sube alguien, te digo, a un barco que ya va, que ya funciona, que ya tiene varias unidades funcionando, que ya tiene varios, es más, franquiciatarios funcionando. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos de nuestros, tres de los franquiciatarios, de nuestros franquiciatarios, ya van por su segunda unidad. Tres. Entonces, ya tenemos sucursales propias que operan, 12 años de precios en el mercado, franquiciatarios exitosos, franquiciatarios que ya van a abrir por su segunda sucursal. Eso es lo que significa una franquicia para alguien que quiere pasarse al mundo de negocios que está en el mundo laboral actualmente. Es un vehículo, que es lo que siempre les digo, es un vehículo para pasarte al otro lado, incluso sin dejar el mundo laboral. Claro, como ya hay un caso de éxito, ya es un poco más fácil. Y como no depende tanto del emprendedor de manera inmediata, porque ya hay un sistema, ya hay procedimientos, ya hay proveedores, ya hay sistemas de control, ya está todo hecho. Sí. Como tal, el negocio de llave en mano, ¿no? Ya están listos para operar. Entonces, eso permite tener cierta libertad de que el negocio no depende tanto de uno como emprendedor, sino del mismo sistema que ya está caminando, que ya está validado. Sí. Que ya tiene resultados. Y puedo hacer esa transición de una manera más segura, de terminar o concluir mi vida laboral, y poco a poco irme pasando al otro lado en este mundo del emprendedor. Bien, ¿cuáles son algunos de los factores más importantes que tenemos que determinar a la hora de elegir una franquicia? Primero tienes que pensarlo, ¿cómo va a cuadrar la franquicia a tu estilo de vida? ¿Qué es lo que tú haces en tu día a día? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dejar de hacer incluso, tienes que evaluar cómo cuadra una franquicia en tu vida? Porque de ahí va a depender el giro. O sea, hay todas las franquicias, más bien todos los giros son franquiciables. Y si tú vas a la feria de franquicias de cualquier estado que se hace, vas a encontrar franquicias de todos los giros, de todo lo que te puedas imaginar. Hace poco vi una franquicia, ya no me paré al stand, pero vi una franquicia de Manhattan Mosquitos. O sea, no sé qué hagan, pero es una franquicia, me imagino que debe ser como de exterminio de plagas o algo así, pero hay giros para todas las industrias dentro de las franquicias. Entonces, tienes que primero definir si te quieres meter a un restaurante, a una taquería, por ejemplo, y saber que a lo mejor te vas a meter los primeros días a la operación y vas a estar oliendo a tacos. O si quieres cuidar mascotas en una franquicia de mascotas, pues vas a hablar a perro. Si quieres una franquicia de crepas, pues vas a hablar a crepas. O sea, indudablemente o inevitablemente te vas a terminar involucrando en la operación de dicho negocio. Aunque no estés todo el tiempo operando dentro, pero sí vas a estar involucrado en esa industria. A lo mejor vas a requerir comprar ciertos insumos, contratar personal. ¿Cuánto personal quieres controlar o contratar? Entonces, tienes que pensar primero eso para ti. ¿Qué es lo que tú buscarías? ¿Y cuáles son tus expectativas en una franquicia? Ahora, ya que determinamos el giro, hay que determinar cuánto tiempo activo le quieres dedicar. Porque hay franquicias que están ideadas para que tú, como franquicitario, estés de abrir a cerrar en el negocio. ¿Te quieres ocupar? Eso es una excelente opción para a lo mejor alguien retirado que ya no tiene un trabajo y se quiere ocupar en algo activamente. Pues es una franquicia en la que te requieras ahí de abrir a cerrar, ¿no? No está mal. Es un tipo de franquicia y es un tipo de franquicitario. Hay franquicias en las cuales no vas a operar, pero vas a estar supervisando, ¿no? O sea, el hecho de supervisar, si tienes que ir continuamente a la sucursal, no deberías cerrar, a lo mejor un par de horas cada dos días, probablemente, pero sí tendrías que dedicarle un par de horas cada dos días, ¿no? Hay franquicias a las cuales no vas a ir nunca. O sea, ya está todo tan estructurado que igual la franquicia mejor ni te permite pararte ahí, ¿no? O sea, la franquicia te va a contratar un gerente, te lo capacitan ellos en Estados Unidos, te mandan el gerente capacitado, y tú no te paras ahí. Son las franquicias a lo mejor como las profesionales. Ya las más grandes. Ajá. Entonces, depende de cómo cuadre la franquicia de tu vida en el tema del giro, y luego en el tema de cuántas horas o cuánto tiempo activo le quieres meter, tú como franquicitario, y luego pues los montos de inversión, ¿no? ¿Cuánto estás pensando en invertir? Porque sí, existen las que te acabo de platicar, que no te paras para nada absolutamente. Son varios millones de dólares, ¿no? Los que hay que invertir. Y no es una, son tres, cuatro, cinco sucursales. Entonces, pero hay diferentes tipos de perfiles de franquicias para diferentes tipos de perfiles de franquicitarios, y todo tiene que ver con cómo lo concibas tú dentro de tu vida. Yo lo veo como un anillo. Tienes que buscar el adecuado para ti. Exacto, sí. Y cuál se adapta a la necesidad de cada quien, ¿no? Me acabas de develar un poquito acerca de un mito que yo había escuchado acerca de las franquicias, que podría decir, yo he escuchado varias personas que comentan, yo quiero invertir en una franquicia porque es más seguro en cuanto al tema de inseguridad. ¿A qué me refiero con esto? Como yo no tengo que estar en la operación directamente, no tengo que estar, nadie sabe que yo soy el franquiciante, o el franquiciatario más bien. El dueño. El dueño de esta unidad de negocio, yo puedo andar por la vida con bajo perfil, pero manteniendo mis niveles de ingresos buenos a causa de que tengo franquicias. Sí. Y me acabas de mencionar que depende el tipo de franquicia, qué tanto me tengo que involucrar. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esta afirmación? ¿De qué seguro en tema de seguridad, tal cual, de seguridad personal, pues? Pues, un poquito sí, un poquito no. Tenemos el caso de Alfonso, que es un franquiciatario que tenemos en el norte de la Ciudad de México, que tiene dos sucursales. Él, de a todos lados, dice que él es el supervisor. Él nunca se ha presentado ni con sus empleados como el dueño. Él, a todos lados, siempre dice que es el supervisor y de esa forma mantiene ese perfil bajo. Sus sucursales están en CETRAMS de la Ciudad de México. Los CETRAMS es donde llegan las estaciones del metro, allá. Y se mueve el metro, ¿eh? O sea, de una sucursal a otra le queda irse en metro. Llega a una sucursal, deja su coche y para ir a la otra sucursal se va en metro. Entonces, anda con perfil bajo y en tema de seguridad no tiene ningún problema. O sea, nunca le dice a nadie, a nadie, que es el dueño. Siempre él, yo soy supervisor y vengo a supervisar y tal, tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de seguridad se cumple así. Ahora, dentro de... Mencionaste ahorita que aprovechamos la palabra de seguro. Mucha gente piensa que las franquicias son negocios seguros. Quiero decir que no truenan, que no van a fracasar, ¿no? Que ya son negocios rentables, 100% seguros, y eso no es real. O sea, la franquicia... Y eso es un mito muy recurrente. La franquicia es un sistema que ya funciona. Si es un sistema que ya funciona, ya está replicado, ya probó que funciona. Pero no quiere decir que no trae consigo el riesgo del negocio latente, pues dentro de un negocio, sea franquicia o no, ¿no? O sea, porque esta franquicia, el punto A, ya funciona, ya está súper exitoso, todo muy bien. Cuando ese mismo modelo, que es lo que está aprobado, el modelo operativo, lo pones en el punto B, tú no sabes si el punto B va a fracasar o no por causas externas a la sucursal. Porque a lo mejor, no sé, abres en un centro comercial que hay un terremoto y se cae. Y aunque suene exagerado, nos pasó, ¿eh? Nos pasó en Ciudad de México. Abrimos enfrente de una universidad muy famosa allá, en el terremoto del 2017, se cayó literal unos edificios, cerraron la avenida. Nosotros acabamos de abrir dos meses. Dos meses cierran la avenida porque tiran la escuela y la vuelven a hacer. Nos matan el flujo, gente. O sea, entonces, el punto B no funcionó, aunque era el mismo sistema operativo replicado que sí funciona, pues ahí no funcionó, pero no por algo interno, sino por algo externo, literal, por un terremoto que se cayó el edificio, cerraron, ¿no? Y nos mataron el flujo. Entonces, es un mito muy recurrente que las franquicias son negocios seguros que no fracasan, pero no hay nada más alejado de eso. O sea, lo único seguro que tienes es que el modelo ya funciona, ya está estructurado, ya está replicado en varias geografías, pero está el riesgo latente de que pueda fracasar. Ahora, ¿el riesgo es mucho menor? Sí, por supuesto. Por supuesto que es mucho menor porque eliminas casi todos los riesgos que pudieran ser internos por los cuales no funcione. Pero, pues, de todas formas estás expuesto a un ecosistema social que puede, que por alguna de esas variables puede pegarte, ¿no? Pero sí, ese tema de que son negocios seguros es uno de los grandes mitos. Me voy a rescatar algo de esta pequeña sección. Y es que ya le tumbaste el secreto al supervisor. No, hombre, sí es cierto, no me di cuenta, ¿eh? Ya le tumbaste el secreto al supervisor. Ahora, sus empleados que escuchen el programa, porque seguramente lo van a escuchar. Sí, hombre, sí. Ya van a saber, ya. Ni modo, va a tener que presentarse como el dueño de la franquicia. O sea, vamos a pasar a una dinámica bastante rápida, pero bastante divertida también. Y vamos a tener un minuto. En este minuto yo te voy a mencionar una serie de palabras y tú me tienes que decir la primera palabra que se te venga a la mente derivada de esta palabra que te voy a comentar. Me late, me late. ¿Estás listo? Sí. Muy bien, vamos a comenzar. México. Fútbol. Emprendedor. Atrevido. Negocio. Rentable. El SAT. Obligación. Dinero. Libertad. Familia. Amor. Crepa. Deliciosas. Amigos. Lealtad. Universidad. Conocimientos. Ventas. Ventas. Exitosas. El América. Campeón. Campeones. Profesores. Conocimiento también. Posicionamiento. Marca. Marca. Branding. Bueno, comunicación. Ciudades. Cosmopolitas. Delincuencia. Errores. Franquicia. Éxitosas. Muy bien. Muchísimas gracias por esta participación. Una dinámica bastante divertida hasta cierto punto. Pero considero que es muy importante para a veces darnos ese espacio para decir cosas que simplemente no se nos ocurrían. Ajá. Improvisar, ¿no? Improvisar un poquito. Sí. Y también hace muy divertido esta sección. Sí. Muy bien, vamos a continuar porque estamos hablando de franquicias, estamos hablando de cómo este tipo, este modelo de negocios puede ser bastante funcional, muy seguro tal vez. Por supuesto, todo lleva un riesgo. Levantarse todos los días también lleva un riesgo. Salir de casa todos los días igual implica un riesgo. No sabemos si vamos a regresar a casa. Y lo mismo pasa en el mundo empresarial. El atreverse a esta aventura conlleva un riesgo. Pero también ser empleado tiene un riesgo. Sí, todo tiene un riesgo. Porque no depende de mí. Ajá. Y aquí en un negocio propio al menos tengo esa oportunidad de decir estoy construyendo algo. Ajá. Pero todo lleva un riesgo. El riesgo es el mejor amigo del emprendedor. Sí. Porque todo lo que hacemos, cada decisión, cada situación, cada vertiente, cada oportunidad lleva un riesgo. Pero también tiene una oportunidad para triunfar, para crecer, para alcanzar los sueños y los objetivos que nos planteamos. Exacto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a hablar un poquito acerca del financiamiento para las franquicias. ¿Es caro comprar una franquicia aquí en México? Pues, hay de todos los montos. Hay de montos desde 100 mil pesos. He visto algunas hasta de 80 mil pesos. O sea, y hay montos hasta de millones de dólares, ¿no? O sea, para todas las carteras hay. O sea, no hay una limitación ahí. Y depende el tamaño de la franquicia. O sea, depende la marca, depende el tamaño del negocio para el cual se va a invertir. Pero hay de todos, todos los montos. He visto en la feria de franquicias que se hace cada año en todos los estados. Puedes encontrar tanto de todos los giros como de todos los montos. Porque ese también es un mito. Que son caras. Y mucha gente dice, no, es una franquicia, es muy cara. Mejor me aviento a emprender mi propia empresa. Y con esto que nos comentas, a veces es más caro invertir en el propio negocio que comprar una franquicia. Yo creo que lo se dice comparado con emprender un negocio propio de esa industria. Por ejemplo, una sucursal de Crepelandia promedio cuesta invertir. O sea, conlleva la inversión de aproximadamente 500 mil pesos. De 500 a 600 mil pesos, más o menos. Con todo lo que se tiene que hacer. Todo, todo, ¿no? Si alguien a lo mejor la viera con esa óptica de mejor pongo mi crepería, probablemente se gaste la mitad, ¿no? Entonces, es ahí donde dicen a lo mejor, o sea, donde se dice que es cara a una franquicia. Pero el problema de invertir por cuenta propia una crepería es que muy probablemente, y no es que yo lo desee, muy probablemente esa persona va a cometer todos los errores o más de los que ya cometimos nosotros. Y muy probablemente va a fracasar antes de que cumpla el año. Como lo dice la estadística del Inegi, de los negocios que empiezan desde ceros, muy pocos pasan la barrera del año. Después, la barrera de los tres años. Después, la barrera de los cinco años. Nosotros llevamos 12 años. Entonces, eso es lo que tú compras o lo que tú pagas más bien cuando inviertes en la franquicia. En realidad, tú pagas por experiencia. Entonces, probablemente sí, te vas a gastar la mitad en abrir tu propia crepería, pero el riesgo es, yo creo que unas cuatro veces más, ¿no? Sí, por supuesto. Es parte del costo de la franquicia. Exactamente. El, la experiencia, el evitarse estos fracasos que como novatos seguramente vamos a cometer. Seguramente, ¿eh? Seguramente. Así es, porque, por ejemplo, vamos tomando el ejemplo de las crepas, ¿no? A mí se me ocurre que puede funcionar una crepa con helado, con chocolate, con esto, porque se me antojó y pienso que va a funcionar. Y voy, invierto en helado, invierto en todo ese tipo de cosas. Luego viene el helado y, chale, ¿dónde lo guardo? Y ya aumenta el costo, ahora es de refrigeración, ahora necesito equipo de refrigeración, más energía eléctrica, más cosas, ¿no? Exacto. Cuando una franquicia ya probó esa idea. Ya lo hicimos, de hecho, ¿eh? Se dio cuenta que no. Y no. Así es, ya estoy adivinando también. Sí, ya lo hicimos y no. Y simplemente nos dimos cuenta, no funcionó y por algo ya no está en el menú. Exacto. Entonces, ya hay un menú probado, ya hay una estadística, una investigación como tal de mercados, de cuáles son las preferencias y los gustos del cliente. Ya hay proveedores y, obviamente, al comprar para una franquicia, pues el volumen es mayor, lo cual disminuye costos de adquisición de insumos. Sí. La marca ya está posicionada. Entonces, ya me evito muchas cosas de manera inicial que se pueden convertir en un riesgo y también una distracción de la operación del negocio. Desenfoque. No, porque desenfoca. Exacto. Una ocasión tuve experiencia con una marca que tenía la oportunidad de comprar la franquicia y dijeron, no, porque nos vamos a atar a lo que el franquiciante nos dice y no voy a tener la oportunidad, entre comillas, de disponerte de lo que yo quiero hacer. Pero igual fue el problema, que empezaron a diversificar tanto los productos que ya no sabía el negocio de qué se trataba. Ajá. Porque vendía postres, vendía cosas saladas, vendía refrescos, vendía casi, casi pizzas que querían vender también, cuando el negocio principal era de otro giro. Sí. Esa es una. Luego, el tema del posicionamiento de marca. Sí. Al ser una marca nueva, el emprendedor estaba tan enfocado ya en la marca, en posicionarla, que descuidaba la operación y le robaban dinero. Exacto. Y como no tenía un control, un sistema que le ayudase a manejar las cuentas, a poder tener como tal el flujo de efectivo, el control financiero, a grandes rasgos, le robaban dinero. Sí. Y luego compraba caro los insumos. Y sacando costos, después de seis veces de operación, se dio cuenta que sí le salía mucho más barato haber comprado la franquicia desde un principio y se evitaba muchos dolores de cabeza, pérdidas y todo ese estrés. De querer tener el control, entre comillas. Hacer lo que él quiera. A costa de sacrificar el mismo negocio. Entonces, a través de esta plática que hemos tenido, yo me puedo dar cuenta de lo valioso que puede ser adquirir un negocio de este tipo, cuáles son las ventajas que tiene tal vez comprar una franquicia. Y hablando más de este tema del financiamiento, ya nos platicaste un poquito cuánto cuesta una franquicia de Crepelandia y cuáles pueden ser esos objetivos de financiamiento. Tal vez haya alguien que nos esté escuchando y diga, a mí me interesa adquirir alguna franquicia de Crepelandia. ¿Cómo le hago para...? Tal vez yo no tengo el monto inicial tan de golpe, ¿no? Sí. ¿Qué opciones existen para poder adquirir una franquicia? Pues, mira, lo que normalmente recomendamos es que si no cuentas con el 100% del capital para la franquicia que tú quieres, el monto que vayas a pedir financiado mediante alguna institución financiera, mediante algún particular o mediante algún lado, no excede al 50% de la inversión total. O sea, que no pidas todo financiado porque es muy riesgo. Es un riesgo muy alto, ¿no? Que después te podría comprometer hasta tu patrimonio, ¿no? O sea, si Crepelandia, por ejemplo, hablando de Crepelandia, tiene una inversión de 500,000 pesos, lo ideal es que si alguien va a buscar financiamiento por algún lado, ese financiamiento no exceda los 250,000. Para que tengas al menos la mitad y el riesgo sea de la mitad. Eso es lo que nosotros recomendamos. Ahora, programas para financiamiento. Dentro de la Asociación Mexicana de Franquicias se han dado varias iniciativas con varias instituciones financieras que lo hacen para otorgar esos financiamientos para la compra o la inversión de una franquicia. Eventualmente, programas de gobierno también salen para el tema de franquicias porque esas instituciones, para ellos, es menos riesgo incluso también que les pidas para invertir en una franquicia a que les pidas para empezar un negocio tú desde ceros. Existió un programa gubernamental que era el distintivo EFE de franquicias que era para eso. Hay una empresa financiera también, no me acuerdo cómo se llama, ahorita en este momento, pero ellos se dedicaban a eso, a dar financiamientos para que franquicitarios pudieran adquirir una franquicia o invertir en una franquicia y se daba el gana-gana, ¿no? Porque lo que te digo, para ellos también es menor riesgo que la inversión vaya destinada para un negocio que ya funciona, que ya está aprobado y a que vayas a emprender desde ceros. Pero siempre la proporción que nosotros recomendamos es que no exceda el monto financiado, no exceda el 50% del total, ¿no? Del total del costo de la franquicia. Mencionaste un punto muy interesante con estas opciones de financiamiento de los programas de las instituciones financieras porque es cierto, a veces para la institución financiera dice, oye, este modelo ya funciona, entonces mi inversión disminuye mi riesgo como institución. Entonces, estoy dispuesto a invertirle porque sé que voy a recuperar mi dinero más mi comisión, pero sé que es un negocio que puede funcionar, tiene más posibilidades de funcionar a que te avientes con esa lana y no va a ser que te huyas y no me pagues, ¿no? Entonces, también es bastante importante y creo que es un ganar-ganar para todos porque la institución financiera yo imagino que se acerca con el franquiciante y dice, ah, bueno, ¿qué onda? ¿Sí le va a entrar a tu negocio? Sí. Sí, ya lo validamos nosotros. Cumple con el perfil, cumple con las características. Ajá. Entonces, ya hay más certeza para las instituciones financieras a otorgar ese tipo de financiamientos. Sí. Es muy interesante ese punto. Sí, sí, sí. Porque mucha gente no lo conoce. Sí, exactamente. Yo no lo conocía hasta que me lo acabas de comentar. Entonces, puede ser una oportunidad para ser más accesible la adquisición de las franquicias para todos aquellos que deseamos aprender, que estamos comenzando o que simplemente pues tengo una lana ahorrada y en vez de tenerla bajo el colchón, pues quiero ponerla a producir, pero también ya sé que tengo un aliado como una institución financiera que me pueda dar ese impulso que me hace falta para adquirir una franquicia. Sí, sí, aunque ahí el paréntesis es que quiero platicarles es que la recomendación siempre va a ser que no te endeudes, al menos para tu primera franquicia. O sea, que si tienes 250, mejor busques una de 250 para que no, al menos en tu primera unidad, para que no te metas a un riesgo de un negocio que si bien es cierto que ya está aprobado y todo, pero que no conoces tú, ¿no? Sí, claro. O sea, sí existen esos programas. Dentro de la Asociación Mexicana de Franquicias está ese enlace con algunas instituciones financieras, pero siempre nosotros te vamos a recomendar que si es la primera sucursal y tienes un monto determinado, busques una de ese monto determinado, ¿no? Te digo, si yo quisiera vender, sí, vámonos a esto. Y aunque te endeudes con el 100%, no importa, esto va a funcionar bien, ten fe, ¿no? Sí, claro. Pero no, no es así. Siempre les recomendamos, si es su segunda sucursal, sí se vale a lo mejor adquirir deuda, porque ya tienes una primera que te respalda, pero si es la primera, siempre la recomendación será que busques una del monto de inversión con la que cuentes. Muy bien. O ahorrar un poquito más. Tal vez. Sí, tal vez vale la pena postergar un año. Tal vez, tal vez. El sueño. Sí. Con tal de iniciar sin deuda y, como tal, no pagar de más. Exactamente. Por supuesto. Porque ellos van a tener intereses. Así es. Adquirir una deuda, pues, conlleva un margen de ingresos. Exactamente. Entonces, el riesgo como tal. Hay que aprender a gestionar el riesgo. Sí, 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 sí. Que es algo que, de repente, no tenemos tan a la vista, ¿no? Muy bien. Antes de pasar a los consejos finales para los emprendedores, platícanos un poquito acerca de este premio que te otorgó la Asociación Mexicana de Franquicias a la franquicia mejor estructurada. ¿Cómo? ¿De qué se trata este premio? ¿Y cómo fue que Crepelandia lo obtuvo? Lo que pasa es que durante la pandemia nosotros paramos la comercialización de franquicias y empezamos a, lo que te platicaba hace un rato, a empezar por el perfil. A ver, el perfil del franquicetario. ¿Qué perfil vamos a buscar? ¿A quién le vamos a otorgar la franquicia? ¿Y cómo tiene que ser esa persona? ¿Y cuánto tiempo le va a dedicar activamente a la franquicia? Entonces, dijimos, va a ser una persona que no va a vivir en el negocio, que no va a esperar de abrir y cerrar. Va a ser una persona que sí va a supervisar su sucursal para que eso le permita tener 3, 4, 5 sucursales en una ciudad, ¿no? ¿Ok? Entonces, definimos eso. Entonces, dijimos, a ver, ¿qué tiene que tener la franquicia, nuestra franquicia, para poder llevar a cabo eso, no? Dijimos, tenemos que tener un montón de elementos que precisamente al franquicetario le permitan supervisar su franquicia. Entonces, empezamos desde el principio con, desarrollamos la harina instantánea para crepas, que nuestra harina llega en bolsas de 2, 200 kilos, en polvo todo, le echas 3 litros de agua y salen 35 crepas. Eso te da dos ventajas importantes. Primera, estandarización de sabor. En todas las sucursales sabe igual la masa, en todas. Nadie le puede mover la receta porque ya está hecha. Segunda, el control interno. Ya sabes que te salen 35 crepas de cada una de las bolsas que te llegan, ¿no? Segundo punto, todo tenemos, en los insumos, todos están en monodosis. Toda. Si vas a una sucursal de Crepelandia, vas a ver los vasitos de 2 onzas, vasitos suflés, de 2 onzas, de 50 gramos de todos los insumos. De la Nutella están en 50 gramos y vas a ver un montón de vasitos de 50 gramos de Nutella. El Filadelfia igual está en 50 gramos, vas a ver los 50 gramos del queso en todos lados, ¿no? Entonces, eso es el tema de las monodosis. Así, lo mismo que con la harina. Vas a garantizar dos cosas. La estandarización, todos los clientes se van a llevar la misma cantidad de insumo en su crepa siempre, en todos lados. Y segundo, el control interno. Todas las crepas tienen la misma cantidad de gramaje, vaya, ¿no? Todo eso se casa, así todos los insumos están en monodosis, todo porcionado. Todo eso se casa con un software punto de venta que tenemos para que toda esa parte física de la sucursal se suba al sistema y todo eso lo puedes ver en tu celular en tiempo real. Entonces, todo eso, tú puedes ver en el sistema que manejamos un arqueo de caja en tiempo real, cuánto dinero hay en la sucursal y un arqueo de inventario en tiempo real. ¿Cuántos insumos debe haber de tal insumo en este momento? Entonces, llegas y supervisas y así te puedes dar cuenta de desviaciones. Esos elementos hacen que la franquicia sea auditable. Para alguien que está supervisando, la supervisión conlleva una cierta auditoría para llegar a hacer arqueos. Pero si la franquicia no tiene esos elementos, pues, ¿cómo vas a poner a supervisar a alguien si no tiene esos elementos que se pueden supervisar, ¿no? Entonces, todo eso con el sistema también. Y, bueno, ya el sistema también nos emite todos los días, emite por correo, te llega tu corte, llega tu corte de caja con efectivo, tarjetas, diferencias, diferencias de inventario, todos los días, todos los días. Y en sistemas centrales te puedes meter a ver el histórico ya para revisar reportes históricos de tu sucursal. Y el sistema que utilizamos también tiene una aplicación, es una app, que en tu celular la tienes en temporal. Entonces, todas esas cosas fueron las que, cuando yo como director dije, ya está crepelando así estructurada. Y una anécdota que le suelo platicar, ¿no? Que me dijeron, a ver, ok, ya está, prueba lo que dices. Y dije, pues, a uno de los menteros, ¿no? Le dije, ¿cómo quieren que lo pruebe? Y me dijeron, dale una sucursal a tu mujer, a tu esposa, que no tiene idea de restaurantes, que no tiene idea de franquicias. O sea, ella era una feliz banquera, ella trabajaba en el banco. Y con los programas de capacitación que dices que ya están, que lo capaciten, y luego entreguenle a la sucursal a ver si sí es cierto que funciona lo que dicen, ¿no? Se la entregamos el año pasado, primero de junio del año pasado, se la entregamos. Grandes resultados, ¿eh? Súper buenos resultados. Y eso fue lo que ya dio pie para que nos nominaran como la franquicia más estructurada del año por todo el trabajo de estructuración que hicimos durante el periodo de pandemia, que nos permitió tener al perfil del franquicetario que queríamos, pero con la estructura de franquicia que necesitaba ese franquicetario para poder supervisar sus sucursales y así poder replicar. Entonces, eso es más o menos como pasó y por qué nos dieron ese premio. Algo que escuchaba en la plática que nos diste hace unos días es que esa sucursal que le diste a tu esposa es de las que más vende ahora. Sí, sí, tuvo muy buenos resultados. O sea, ella se metió a operar y se metió a cuidar un montón de cosas, se metió a hacer unas iniciativas también ahí nuevas que llegó a aportar, porque hay, ojo, también, algo que buscamos también con franquicetarios, al menos nosotros en Crepelandia, es alguien que se suba al barco a proponer también, a proponer cosas. Entre más cabezas piensen para el sistema, pues va a ser mejor para el sistema, ¿no? Entonces, ella, desde su trinchera ahí en su sucursal, empezó a proponer algunas cosas que empezamos a pilotear y empezó a funcionar. Entonces, sumamos un cerebro más, ¿no? Con los franquicetarios así debería ser. Entonces, eso fue lo que trajo como consecuencia que la sucursal no nada más estuviera bien, sino que empezara a romper récords de ventas. Entonces, ahora, el hecho de que ella se pudiera enfocar al desarrollo de iniciativas está permitido o se dio porque la operación ya está controlada, ya está estructurada, y ella no tiene que estar de bomberazos, ¿no?, con la operación, porque la operación está tan estructurada que la mente de ella ya le da para enfocarse en, ahora, ya estamos bien, ¿ahora qué hacemos?, ¿no? Por eso es importante una franquicia estructurada, porque da pie a que el franquicetario se enfoque en la venta, porque ya todo lo demás, todo el backup que traemos, ya lo deja tranquilo y no está haciendo bomberazos un franquicetario, ¿no? Sí, claro, ya está controlado todo. Exactamente. Esa es la ventaja del sistema, del modelo, de toda esta innovación, que me platicabas de por qué se dio el premio. Exacto. De controlar las porciones, todos los inventarios en tiempo real, todo el arquivo de caja, todo lo que es auditable de manera inmediata. Sí. Entonces, eso está padrísimo, porque me permite a mí como franquiciatario tener el control de lo que está sucediendo. Sí. A pesar de que yo quizá no sepa tantas cosas de la operación, pero sí puedo darme cuenta de, en tiempo real, cómo está la jugada, qué está sucediendo, y tener un control hacia ese, sobre todo ese índole de la operación del día a día. Exactamente. Bien interesante. La verdad es que he aprendido mucho a lo largo de esta plática que hemos tenido de cómo funcionan las franquicias, qué son, para qué sirven, cómo le puedo hacer para poder asociarme a una empresa, adquirir una franquicia, más o menos un poco de los montos de inversión. Y ya para ir cerrando, ¿qué consejo le puedes dar a todas aquellas personas que nos están escuchando o que nos están viendo también aquí en las cámaras? Si ellos dicen, yo quiero aventarme este mundo de las franquicias, ¿qué consejo les puedes dar? ¿Te refieres a los que quieren invertir en una franquicia o a los que quieren franquiciar su negocio? Primeramente, ¿a los que quieren adquirir una franquicia? A los que quieren adquirir una franquicia, primero, bueno, a ambos siempre les voy a recomendar que se preparen, que estudien el tema de franquicias. Si alguien quiere invertir en una franquicia, que se preparen en aprender exactamente qué es una franquicia, qué no es una franquicia, qué elementos tiene que tener una franquicia, porque todo lo que te acabo de platicar lo tiene Crepelandia, pero muchas franquicias de la feria de franquicias no tienen ni el 25% de lo que nosotros tenemos. Entonces, es muy fácil caer en manos de un franquiciante que te quiere vender, que lo ven como eso, como un proceso de venta. Y si alguien que no sabe llega a la feria de franquicias sin saber, ahí hay muchos franquiciantes que sí están habidos de agarrarle el cheque de esa persona que no sabe. Y no son pocos los casos de una especie de fraude que te engañan vendiéndote una franquicia que no está bien estructurada, te venden la marca y te abandonan y tu negocio duró un año. Esas historias son muy recurrentes, muy recurrentes. No tienes idea cuánto pasa eso en la industria de franquicias. Entonces, el hecho de que ya le llaman a alguien el apellido franquicia, mucha gente que no sabe de franquicias y que quiere invertir, se deja guiar, se deja llevar por ese apellido, franquicia. Y da por hecho muchas cosas que no siempre son un hecho. Entonces, la primera recomendación es que se preparen, que estudien el modelo, que visiten sucursales, que platiquen con otros franquicetarios, con otros franquiciantes, que se metan en la industria. Porque te vas a meter en una industria que no conoces. Entonces, lo principal es estudiar un poquito la industria para que puedas hacer una elección adecuada, ¿no? Para quien va a invertir en una franquicia, que no lo hagan tan a la ligera. Y para quien va, también quien quiere franquiciar su negocio, lo mismo, que estudien el modelo, que estudie todo lo que se tiene que hacer en el modelo para que pueda el modelo en cuestión ser franquiciable, todo el trabajo que se tiene que desarrollar a lo largo de años. Años, ¿eh? Porque mucha gente piensa que esto va a ser en seis meses y ya hoy soy franquicia. No, o sea, una franquicia bien estructurada se logra a través de dos, tres años. O sea, porque tienes que cambiar el chip. Primero tú como emprendedor, de dejar de empezar, de pensar en operador y empezar a convertirte en franquiciante. Y empezar a convertir a tu empresa también en una franquicia. Entonces, ese proceso se dice fácil, pero sí lleva un buen de tiempo. Sí lleva un, pues yo creo que unos cuantos años. No digo que meses, unos cuantos años. Y también es un proceso largo. Para quien quisiera convertir su negocio a franquicia. Y lo primero es, como en todo en la vida, estudiar. Estudiar muchísimo. Mucha gente que emprende su negocio piensa que ya la escuela fue suficiente porque ahora voy a dedicarme a la ejecución. Pero es cuando más tenemos que estudiar, más tenemos que aprender y tenemos que aprender un poco de todo. Sí. Y por último, ¿qué consejo le puedes dar a cualquier persona o a toda persona que está deseando emprender por primera vez, independientemente del ramo, que tiene miedo, que no sabe por dónde empezar, que tal vez no sabe qué hacer, qué tipo de negocio vale la pena emprender? A ver qué consejo le puedes dar a todas aquellas personas que tienen ese chip, esa mentalidad de quiero convertirme en un emprendedor, pero no tengo idea de cómo empezar. Yo creo que lo primero que hay que hacer también es prepararse, aprender cosas de lo que vamos a hacer, o sea, del proyecto que se vaya a realizar, empezarse a meter a la industria, a la que se vayan a incursionar, pues. Pero lo primero siempre, siempre es estudiar. Siempre, siempre, siempre. Y después, ya que tenemos esos conocimientos de lo que vamos a hacer y ya tenemos todo lo que vamos a necesitar, hay un libro que se llama Lean Startup, que habla del producto mínimo viable. Siempre lo recomiendo a todos ellos, a todos los emprendedores que van a, que se van a aventar a hacer su primer proyecto, que desarrollen un producto mínimo viable. No se esperen a tener todo lo que necesitan tener o todo lo que piensan que necesitan tener. O sea, desarrollen un producto mínimo viable con las condiciones mínimas necesarias para lanzarse al mercado y sobre la marcha vamos, vamos pivoteando, vamos pivoteando, vamos, vamos viendo que sí, que no, vamos metiéndole más cosas, pero no esperamos, o sea, no, no estar en este tema de parálisis, parálisis, análisis, 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 parálisis, sino desarrollar un producto mínimo viable, lanzarlo al mercado y sobre la marcha vamos viendo que, que le vamos metiendo. De hecho, así empezó Crepelandia. Crepelandia, una tal plática, les platico esto, pero Crepelandia no nació como Crepelandia, nació como una, las crepas de la plaza tal. Hasta el segundo año ya nació la marca y todos los elementos que hoy conocemos como Crepelandia, pero dos años estuvimos sin marca, sin logotipos y nada. O sea, lo que les digo, yo no me esperé a tener todo lo que tenía que tener en mi mente para poderlo echar a volar. Hice el producto mínimo viable, lancé al mercado el proyecto y sobre la marcha del mercado me fue diciendo que sí, que no. entonces es algo que siempre veo muy recurrente, que la gente se paraliza al momento de dar el paso. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa, con ese temor a la incertidumbre. Sí, desde luego. Porque puede ser de, quiero, muchos cometemos ese error tal vez de decir, quiero que todo esté perfecto, que todas las condiciones ya estén dadas para poderlo empezar, ya tener logo, ya tener marca, tener empaque. Todo. Todo. Sí. Y se nos va, mucho análisis produce a veces esta parálisis que nos comentas. Exacto. Entonces, podemos iniciar con lo que tenemos disponible y aprovechar todas las oportunidades que lleguen para poder crecer y poco a poco ir construyendo una estructura, un negocio, una marca como tal para poderlo convertir el día de mañana en una franquicia y poder conquistar una zona completa a través de un buen modelo desarrollado. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en podcast InnovaVP y ya también en video InnovaVP. Este espacio siempre está abierto para compartir acerca de este fascinante mundo del emprendimiento, de los negocios. Y agradecemos muchísimo tu experiencia, tu disposición para compartir con nosotros, con nuestra audiencia, un tema que yo estoy seguro que va a añadir mucho valor a todos aquellos emprendedores, aquellos empresarios que ya están también construyendo su empresa. Yo estoy seguro que va a añadir mucho y te agradecemos muchísimo de parte de la Universidad del Valle de Puebla, esa iniciativa que has tenido de compartir con nosotros. Yo estoy seguro que, y espero que no sea la única vez que te tengamos por acá, tal vez ya desde otra plataforma, pero sí poder tener más contacto contigo y darte seguimiento para ver qué tan lejos va a llegar Crepelandia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre para mí es un placer estar compartiendo experiencias aquí en esta universidad que le tengo mucho cariño también. Y sin duda vamos a estar platicando más adelante de otros temas de este apasionante mundo del emprendimiento, como bien dices. Muy bien, muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado a lo largo de este tiempo de nuestro programa. Yo espero que el tema que vimos hoy les haya añadido mucho valor, que hayan aprendido algo que sea útil para sus vidas, para sus negocios, para sus emprendimientos, para sus proyectos, pero también para sus sueños y objetivos. Recuerden que estamos siempre disponibles en aquí en Spotify, en las diversas redes sociales donde se va a promover este programa. siempre lo vas a poder escuchar y siempre vas a tener la puerta abierta en la Universidad del Valle de Puebla para desarrollar y proponer tus ideas de negocio. Cuídate mucho, te saludo con mucho gusto Sergio Domínguez de Innovación Empresarial de la Universidad del Valle de Puebla y nos vemos y escuchamos en nuestro próximo programa. Hasta luego.